Como quedó en el memorándum de entendimiento, todos los flujos de ingreso de las plantas se acumulan en favor del Estado. El vendedor recibirá una tasa de interés anual de 3.6 por ciento por esos flujos, en tanto no se cierre la compra. O sea, que tenemos un incentivo para cerrar la compra con rapidez. Aquí en la segunda vemos el costo, que es el segundo punto. El costo lo aproximamos con tres metodologías. En estas metodologías intervienen asesores.